A través de Tele11, 0 a 0 a mitad de camino, Municipal con posesión de balón fue superior. Veremos ahora el recuento de los daños. El plan de juego de Achuapa es la contra, es destruir, es contener y si se puede adelante generar peligro. Los primeros minutos fueron alternos, posteriormente Municipal fue amplio dominador, incluso teniendo muchos recursos, disparo de larga distancia, nota resaltante me parece al menos, para Rotondi, como también para Álvaro García en la primera parte. Maynor Asensio Trejo con la primera oportunidad de larga distancia. Primera ocasión para Municipal, no es 100% el control, no es del todo orientado por parte de Martínez, pero sale de esa manera, luego decide resolver, creo que no había para más, de contacto de cabeza y García sale a interponerse y logra que la trayectoria vaya donde está él y logra su cometido. No hay posición fuera de juego, se queda habilitando un elemento. La parte alta de la pantalla recién lo observábamos. Una desconcentración, un despiste por parte de la generación defensiva del conjunto Escarlata. Jerez está rápido para intentar sumarse en los laterales, hoy ni Soto, sí más participativo que Morales. Hablando de Morales, por el costado de la derecha, Rotondi, uno contra uno. Pocas ocasiones para poder establecer este tipo de situaciones. Buena lectura del Flaco Martínez, gran acción de Rotondi, la referencia de contacto, la pegada en sí, el disparo, la voló a la grada 16 de esa general. Hablábamos de Soto, participativo y Rotondi rápido para poder inventar en una jugada, convertir eso en un pase de pecho y de manera muy rauda de botín izquierdo para buscar la portería mejor García. Que le sale frontal, es cierto, pero lleva potencia y aparte sorprende a Rotondi en su movimiento. Buscaba municipales de contacto de cabeza y más. Pivoteaba a Rotondi, larga distancia, recurso que debe de tener más el conjunto Escarlata. Y sí, otra vez García. Cuando hablamos de registros de los jugadores, Rotondi en este resumen nos demuestra muchas cosas. En el uno contra uno superior, desbordó y asistió el Flaco Martínez. Por el otro costado inventó tras una asistencia de Soto un disparo a las manos. Y en esta otra vez García le bloquea tras un disparo de larga distancia. Cero por cero, a mitad de camino, municipal o iguala con el conjunto del Deportivo Achuapa. Fecha 11 del certamen de clausura.